La convocatoria para mañana de muy distintos colectivos sociales de una abuela general, la postura de la Unión de Campesinos de Segovia en consonancia con la Unión de Campesinos de Castilla y León, es que apoyamos la convocatoria de esta movilización, de esta protesta, por dos razones fundamentales. La primera es que esta, para nosotros, gran estafa colectiva, que algunos se empeñan en llamar crisis, de alguna forma consideramos que no es un castigo divino, que no es una cosa que ha venido de fuera, ni que tampoco es consecuencia, como nos quieren vender, del despilfarro de una mayoría de ciudadanos que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Nosotros pensamos que esta crisis es la constatación del fracaso de un modelo económico que está primando o ha primado los intereses de los centros especulativos financieros en detrimento de los derechos de los ciudadanos. Primera razón, esta que os digo, no creemos en el origen de la crisis que se nos vende y, por otro lado, no estamos de acuerdo con la forma de solución que se plantea, porque los recortes que se plantean como solución a esta crisis van a afectar de manera, yo diría, mucho más pronunciada a los habitantes del medio rural. Lo estamos viendo, que los primeros recortes se están produciendo en servicios en el medio rural. Se eliminan escuelas, se eliminan centros de salud, se eliminan centros de atención a la población. Entonces, pensamos que esto no puede ser así, que no estamos de acuerdo y que tenemos que manifestarlo. Y la mejor forma de manifestarlo es, junto con otros colectivos sociales, que están dispuestos también a defender un modelo distinto al que se nos está planteando. Por tanto, desde la Unión de Campesinos vamos a apoyar esta jornada de protesta de mañana.